Hola amigos y amiguitos del canal, ¿todo bien? Bueno, en este video les voy a enseñar cómo solucionar el error 268 de Roblox que personalmente no me estaba permitiendo jugar Roblox y les cuento que es por un fallo en la seguridad de los navegadores hechos en Chromium puede ser Chrome, Brave o cualquiera de ellos y bueno, si estás teniendo este problema, te voy a decir cómo solucionarlo mientras estoy jugando aquí bueno, probablemente, bueno, mientras espero acá que empiece el juego les voy a decir bien cómo es vamos al navegador, el que estén utilizando para abrir Roblox si ese es el caso, ¿verdad? y lo que van a hacer es ir a configuración arriba a la derecha aquí en estos tres puntitos y van a configuración y luego en este menú de la izquierda, acá van hasta aquí abajo donde dice información de Chrome y acá van a ver que lo que va a pasar es que se va a estar actualizando Chrome o va a estar instalando una actualización lo que tienen que hacer es darle a que se actualice Chrome tienen que actualizar Google Chrome es muy sencillo, después les va a pedir que se reinicie el navegador le van a dar a reiniciar ahora vieron que está actualizando Chrome porque están lanzando estas actualizaciones debido a esa falla de seguridad un exploit que se ejecutaba en los navegadores hechos en Chromium entonces, por lo tanto actualizando Google Chrome o Brave o Divaldi o cualquiera de los navegadores Chromium que estén hechos en Chromium entonces de esa forma vas a poder solucionar el error 268 al menos yo lo solucioné de esa forma actualizando Google Chrome vieron que acá dice reiniciar bueno, le damos reiniciar y nos aseguramos de que Google Chrome esté actualizado entonces de esa forma no van a tener problema con el error 268 de Roblox que no les permite jugar bueno, creo que ha sido muy redundante, muy repetitivo pero de todas formas lo importante es solucionar y bueno, volver a disfrutar del juego así que que pasen lindo llegan hasta la próxima chau chau